¿Qué es el Comité de la Corporación Municipal? Que por cierto no han venido a esta reunión y lo que hemos hecho ha sido una valoración de la iniciativa del Viaje a Sevilla, los autobuses y con el colectivo ciudadano linarense. Todas esas personas, todos esos y todas esas linarenses que se desplazaron el viernes a Sevilla, el viernes pasado a Sevilla. Y a los que queremos dar las gracias, queremos reconocerles el mérito, la actitud absolutamente solidaria, cívica e inmejorable de esas personas que se desplazaron. El apoyo de todas aquellas que no pudieron desplazarse, a quienes les agradecemos enormemente, todos los que aquí representamos. Su actitud, su solidaridad, su apoyo y su amor por Linares por delante de cualquier sigla, que como veréis, cada uno tenemos las nuestras. Algunos las teníamos. Pero lo que sí está claro es que hay unas siglas por encima de todo y es la ciudad de Linares. Ese ha sido el nexo de unión, esa ha sido nuestra fuerza, esa ha sido nuestra sinergia, la que nos ha movido para que en un día laborable... Hay quien dice, son pocas personas, pero es que en un día laborable tampoco puede ir mucha gente. Gente, aunque tenemos tantos parados, que si hubieran ido nada más que los parados hubiéramos necesitado 30 o 40 autobuses más seguramente. Por eso digo que de lo que se trata era sencillamente de simbolizar algo que se pretendía trasladar allí, pues un descontento, una reivindicación de nuestra ciudad en cuanto a que se cumplan acuerdos que están firmados y que están totalmente verificados, contrastados. Incluso en distintas proposiciones no de ley, que llamamos PNL, pero la gente a lo mejor no lo sabe. Eso es que todos los partidos que hay en el Parlamento de Andalucía se ponen de acuerdo para hacer un plan para Linares y unas medidas y unas acciones para Linares. Se hizo en el 2014, se disolvió aquel Parlamento, aquí Paz, allí Gloria, y no volvieron a acordarse. Nuevas elecciones que se producen después al Parlamento. Y en el 2017, el 14 de diciembre, hay otra PNL promovida también por la Plataforma y, por supuesto, distintos grupos que se aprueba también unánimemente en el Parlamento andaluz. Como sabéis, el Parlamento de nuevo se ha disuelto. Eso significa cuatro y cuatro, ocho años perdidos. Eso es a lo que ya no estamos dispuestos. No queremos más lisonjas, no queremos más buenas palabras, no queremos actitudes, frases y acuerdos para salir del paso. Unas y otras siglas. Ninguna de ellas nos convence en ese sentido, con respecto a esos compromisos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, todos. Y vamos a reivindicar por encima de nuestras propias siglas. Eso es lo que yo tengo que agradecer y nos tenemos que agradecer a nosotros mismos, yo como alcalde, lógicamente, pero en igualdad de condiciones que las personas que aquí estamos ahora mismo. Y las que no estén, que también piensan igual. La actitud de la presidenta del gobierno andaluz, señora Susana Díaz Pacheco, despreciable. La de su séquito, despreciable. Soberbia, prepotente, escurren el bulto, salen corriendo, huyen. Lo único que tenía que recibir es a un pueblo. Un pueblo afligido que está harto de promesas y que ve cómo se le hunde su futuro. Su realidad, que se le viene, actualidad, que se le viene hundiendo desde el pasado. Y cómo el futuro no promete para nada ser mejor. Porque las promesas se incumplen. Por eso, anunciamos otra serie de acciones. Se ha valorado, por supuesto, se va a reprobar la actitud de la presidenta. De esa presidenta que solamente atiende a quien se le pone de rodillas delante. O a sus lacayos, serviles y esclavos. Que los tiene y muchos. Por cierto, ese manejo que han hecho desde el Partido Socialista a muchos colectivos, amenazando incluso con las subvenciones. Desde aquí les digo a colectivos y personas que puedan estar subvencionadas, que no tienen por qué temer de eso. Eso no es del Partido Socialista, ni de Susana Díaz, porque está gobernando ahora. Haya quien haya, venga quien venga, tendrán que hacerlo. Así que no os dejéis atemorizar ni amedrentar. Que algunos no fueron a Sevilla por ese temor de determinados colectivos. Que sepan, el peso es que lo sabemos. Y esas cosas no se hacen. Por cierto, la valoración que ha hecho el Partido Socialista de esto, las tengo aquí. El señor Campos se desmanda con el parlamentario. Este que decía que íbamos a tener unas subvenciones, en los presupuestos del 18 venían, un capítulo de una aportación económica, una partida para Santana de no sé cuántos millones, que no sé qué. ¿Lo habéis visto en algún sitio? Se acaba el año, se acaba el parlamento, convoca nuevas elecciones, y en Santana que hemos visto. Decrepitud, deterioro, degradación y vergüenza, que debería de darle a muchísimo. Porque ni comen ni dejan. Eso sí, noticias raras si escuchamos, todos los días. Todos los días, escuchamos noticias raras. Con respecto a Santana. Pero iniciativa, acción, actividad, contenido, propuestas, decirle al ayuntamiento, venga ayuntamiento, tú qué tanto hablas, venga, a ver qué harías en Santana. Que nos den esa oportunidad. Seguro que la vamos a aprovechar. Porque nos duele, nos escuece, la querencia, la sapiencia, que cuando menos tenemos tantas ideas, como esa agencia que se llama así. Pero que no la demuestra. Nula. Idea. La de esa agencia. Y ya lo que cabrea, lo desoprea. Que ya, es que ahora han pasado de una a otra, no sé qué, y había que liquidar Santana, dice el consejero, porque era un tapón. Un tapón. Ahora, se ha dado cuenta el consejero de que era un tapón. Durante ocho años. Durante ocho años. Un convenio. Un contrato con la ciudad. Incumplido. Más lo que quede. Porque además, ahora ya se van todos. Ya nada es de nadie. Otra vez. Esto es un erial. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién es responsable de esto? ¿Comprendéis cuando he dicho yo alguna vez como alcalde, a los cinco años, te mosqueas, cabreas, a los diez años ya, te cabreas una barbaridad y revientas. Pues eso es lo que me ha pasado. Ya he reventado. Ya me tenía que reventar. Afortunadamente, hemos reventado todo. Y eso es lo que queremos mostrar. A los que nos representen allí. Y que se salga quien quiera de esta línea. Da igual. La vamos a mantener. Algunos la vamos a mantener por narices, porque nos ha costado decidir entre ser servil, esclavo, lacayo, de una sigla, o hacer lo que el honor, el compromiso te requiere. Y la obligación. Y el juramento o la promesa que se haga en el municipio, en el consistorio, como todos lo hacemos al principio. O sea, es que agradezco enormemente lo que estas personas están haciendo. Y de hecho, desde el equipo de gobierno. Por cierto, si alguien tenía alguna duda, funciona ahora mucho mejor el ayuntamiento. De verdad. Palabrita del niño Jesús. Porque antes hemos tenido un gobierno de brazos caídos, aunque luego se fueron. Defraudaron a los que lo votaron. Y se fueron. Vuelvo a ratificar las gracias a las personas que se han echado hacia adelante. De hecho, por encima de todo. Aquí. Y os puedo asegurar que hay roces. No hay nada más que vernos las caras. Es que no hemos peleado antes unos y otros y otras y otros. Pero aquí estamos. Ese es nuestro mérito. Esa es nuestra verdad. Y esa es nuestra referencia. Todo lo demás. Es fácil sublimarlo por el interés personal de un cargo, de no sé qué, mantenerlo, aspirarlo. Y sobre todo a quien se lo tengan prometido. Otra cuestión que es importante. Lo digo por dos representaciones sindicales que no han venido, que yo quería recordarle esto hoy. Esta camiseta se hizo hace siete años. Bueno, en el 2013, 2014. A ver la camiseta. ¡Ve! Está amarilla, ¿eh? ¿La veis? La mancha amarilla. ¿Está bien? ¿Qué tal? La tengo en la alcaldía. Está sudado. Se fue una anuncia de eso. Bien. Sí, sí, no, se sudó, ¿eh? Puedo asegurar que la sudé yo. Ahí lo tenéis, ¿ves? Y hay distinta representación sindical que se pedía eso. ¿No? Yo recuerdo sobre un banco del paseo de Linarejo decir yo mismo, ¿eh? Cuando veníamos de Sevilla del encierro. A la camiseta hay que darle ahora la vuelta. Cuando se consiguieron las prejubilaciones firmadas en el 2011. Quiero decir, a finales de 2013 por lo tanto, a los tres años casi se termina de cumplir con la primera parte que son esos acuerdos. Y ahora quedaba esta. Esta es la que estamos peleando ahora. Por eso reclamo el apoyo, el refuerzo, la solidaridad de todos y todas aquellas asociaciones, colectivos linarenses. Hombres y mujeres de Linares. Aquellos que se prejubilaron. Los que se jubilaron mucho antes. Los que peleábamos por sus jubilaciones. Ahora peleamos por sus hijos y sus nietos. Esto es por los hijos y por los nietos. Las jubilaciones afortunadamente a muchos le están dando de comer a la familia, ¿eh? la jubilación del abuelo o del padre. Ahora peleamos por el futuro y es este. Lo tengo que guardar para ponérmela cuando haga falta. Yo sí estoy dispuesto a hacerlo. La lavaremos porque está indecente, es verdad. Está puesta amarilla. Bien, yo no sé si alguien más quiere añadir alguna cosa de los presentes. Solamente reiterar las gracias a todas esas personas que se desplazaron a Sevilla que nunca podremos agradecerles tanto el esfuerzo como el clima, la calidad humana, el saber estar. Hubo un momento en que alguno se les mandó a cortar una calle, pero no queremos que eso se aproveche para decir hay que ver cómo son los delinares y que arman un pitote donde van y demás. No, 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 no. No. Hubo un intento, un conato, lógicamente, por la pasión del momento y las compañeras de viaje reconsideraron la... desocupamos aquel paso de cebra y aquel semáforo, desbloqueamos aquello y tráfico continuó y no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, ejemplar y dichosa la conducta y el comportamiento de los ciudadanos del... Si no, veríais lo que habrían dicho. En cuanto a lo que decía la delegada del gobierno de que respeta las manifestaciones y esas cosas, pero en este caso el PSOE ha decidido mantenerse al margen, me parecen muy desafortunadas. Bueno, al margen de Santana, al margen... Es que el PSOE ha sido quien cerró Santana. El PSOE no ha generado dos mil puestos de trabajo aquí perdidos en Linares. El PSOE es el que no acomete ese plan que firmó la Junta y ahora ni siquiera nos escucha. ¿Cómo tenemos que tomarnos eso? Que hay que ver cómo somos. Es que hay que ver cómo somos. valiente pandilla de abusadores de la ciudadanía, de la confianza de un pueblo. Que es que nos ha estado votando. En ese caso yo me meto, ya me salgo lógicamente porque precisamente por eso me he venido al lado del pueblo de los que reivindican, de los que van, de los que se ponen las camisetas, de los que no aspiran a ningún cargo y tienen que guardarle las vergüenzas a nadie. Honor que es lo que hace falta en la política. Honor. En su momento se iniciarán nuevas acciones, por supuesto que sí. La gente lo demanda, la gente lo pedía a la vuelta de Sevilla como es natural. Y tenemos que hacer cosas, claro, no podemos callarnos, no nos van a callar. Lo hemos dicho, Linares no se rinde. Por cierto, muchas gracias a los medios que aquí se encuentran que siempre encontramos, hay algunos que nunca los encontramos o siempre encontramos la ausencia de algunos medios que además esa viaje a Sevilla tampoco lo recogieron mucho, no le dieron mucha trascendencia y el que le dio lo recogió pues como que lo desestimó así un poco. Sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del poder a los colectivos con las subvenciones, llegan los medios de comunicación, lo sabemos, lo sabemos. Simplemente apelamos a a la profesionalidad, a la nobleza, a la honestidad de la gente que transmiten las noticias y que lo hagan de esa manera como ocurren sencillamente porque no esperamos otra cosa, nada más que verdad. Esto es el día 5 de octubre que hemos coincidido todos en que fue digno de ejemplo la actitud de los linarenses y hemos planteado una serie de propuestas que se han aprobado que es que se va a hacer una declaración institucional del Consejo Sectorial reprobando la actitud de la presidenta de la Junta de Andalucía con la ciudad de Linares. El documento se hará en breve y os lo remitiremos a todos. Y también hemos propuesto y se ha aprobado solicitar a la agencia IDEA una visita al Parque Empresarial de Santana que realizaríamos por todos los miembros de la comisión que si lo estimasen urgente porque como se ha venido a decir estos últimos días que se está gastando por un lado dijo el consejero 15 millones de euros y luego también teníamos la partida que se destinó este año en los presupuestos que eran 4 millones y medio de euros se está acabando el año y según nos consta allí no se ha gastado absolutamente nada y no se ha hecho absolutamente nada por lo tanto queremos constatarlo y queremos certificar si es así dónde están esos millones que se han gastado. Esas son las dos propuestas que hemos aprobado y que vamos a tramitar en breve.